Hola, bienvenido a la quietud de un bosque para poder hablar con ustedes en secreto de algunas cosas que me avergüenzan, pero más vale dejarlas claras desde el principio. Hay muchísimas cosas de los booktubers que yo no entiendo y que incluso me repelen. Por ejemplo, el modo como hablan ante la cámara me resulta muy extraño y confieso que en ese momento me siento bastante estúpido, desde el otro día que grabé el otro video. Me produce una angustia muy extraña estar aquí solo hablando frente a la cámara y que al mismo tiempo mucha gente me vea. Me produce una especie de pudor, vergüenza que, bueno, que tengo que traspasar, pero ese recelo lo tengo. La mayoría de los libros que reseñan los booktubers más populares no me interesan. Están muy ajenos a mi interés. Tengo el prejuicio, porque tampoco los he leído, de que son en muchas ocasiones libros chafas, libros de moda, libros comerciales. Y, bueno, pues yo que vengo de una tradición más sesuda, de estudiar filosofía y soy de ese grupo de personas más elegantes, pues lo miro con recelo. Bueno, confieso mi limitación. Otra gran limitación es la edad. Yo creo que uno de los grandes obstáculos para estudiar y comprender booktube es que la gente grande, yo tengo 38 años, pues ya no se para una cierta distancia respecto a lo que están haciendo los chicos más jóvenes. Y hay que evitar una mirada adultocéntrica. Y, bueno, para mí me ha ayudado pensar que, o ir encontrando que hay muchos chicos que leen exactamente los mismos libros que yo leía a los 18, 19, 20 años. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que los prejuicios o las ideas previas que tiene un investigador respecto al objeto que estudia no son necesariamente un obstáculo, sino son la condición previa necesaria para poder acercarse al fenómeno y comprenderlo. Pese a todos mis recelos, me parece evidente que hay que acercarse con humildad y escuchar. Creo que las miradas como con la ceja levantada, con sospecha, los puristas que se levantan el cuello y miran con desdén a estos fenómenos emergentes de la cultura popular, pues en el fondo se pierden de la comprensión de fenómenos nuevos que están emergiendo. Y que yo creo que precisamente se trata de acercarse a ellos, comprenderlos, para también poder criticarlos con sustento, ¿no? Estas posiciones de Torre de Marfil, que siguen creyendo que el libro tiene el monopolio único de la difusión del conocimiento a estas alturas, pues básicamente no han entendido nada. Sobre este tema recomiendo mucho una entrada del videoblog de René López Villamar, que voy a poner también el link abajo, sobre el bullying cultural, le llamó él, y me pareció muy simpático. Me interesan los booktubers por varias razones. Una de las razones es porque yo soy autor. Escribo literatura y me interesa entender quiénes son los lectores del siglo XXI, qué hacen, qué les gustan, cómo se comportan y particularmente cómo participan activamente del proceso de lectura y de remediación de los libros. La segunda razón es que a mí, en general, me interesa comprender el cambio cultural, económico, social, político que traen la emergencia de nuevas redes de comunicación digital. Me parece evidente que estamos ante un periodo fascinante de la historia para comprender esto. Y creo que estudiar booktube es una puerta de entrada privilegiada para comprender estas transformaciones en todos los órdenes. Y el tercer aspecto que a mí me interesa muchísimo es que tanto esta transformación cultural que nos ha traído las tecnologías y el orden social y económico que construimos alrededor de ellas puede ser un potencial, tiene un potencial político para la transformación social o que tanto refuerza mecanismos perversos de control social, de control político a través del espionaje, a través del control de nuestros datos, a través de muchísimas cosas. Es decir, no podemos ser ingenuos después de Snowden sobre la dimensión política que tiene nuestra participación en las redes. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden que en mi blog pueden leer una entrada que publiqué relacionada con esto. Voy a dejar el link aquí abajo. Tampoco se olviden que hay una encuesta que estoy haciendo a distintos booktubers sobre sus hábitos de consumo y sobre su canal. Me gustaría mucho que me ayudaran difundiéndolo. Voy a dejar el enlace aquí abajo. Si no lo han contestado ustedes, pueden hacerlo. Y por favor, también ayúdenme a pasar la voz con otros compas. No se olviden de suscribirse a mi canal y seguiremos conversando. Chao. 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 Chao.